¡Ale! ¡Ale! ¿Qué viste? ¿Se ganó una moto ahí? ¡Aquí están 12! ¡Acá! ¡Vamos a la casa con la cola de can! ¡Miguel! ¡Fuelto aquí con la cola de can! ¡Miguel! ¡Fuelto aquí con la cola de can! ¡Es una gorra y la camisa es el mundial! ¡Si ganó la pincera! ¡Así que es lo! ¡Cuatro a cinco! ¡Cuarenta y cinco a la una! ¡Cuarenta y cinco a la dos! ¡Aquí están ambos! ¡Uuu! ¡Dos gorras! ¡Aquí están todos! ¡Aquí están todos! ¡Aquí están todos! ¡Treinta y uno! ¡Treinta y uno a la una! ¡Treinta y uno a la dos! ¡Y los de arriba! ¡Eh! ¡Sanados! ¡Tres, uno! ¡Nadie!